El día de hoy te comento hoy, nos encontramos en lo que sería Castillos de Pincheira, a 27 kilómetros de la ciudad de Malargua. Estos Castillos tienen una historia oculta prácticamente que sería sobre una banda de asaltantes que provienen del lado chileno. Ellos vivieron en lo que fue la época de 1818, 1832 aproximadamente, donde ellos estaban junto con la causa realista en cuanto a lo que fue la independencia de Chile. Ellos se dedican a robar ganado. En un poco tiempo llegaron a reclutar mucha gente porque a ellos no les importaba lo que era la historia particular de cada persona, sino que era la lealtad a la causa que ellos tenían. Luego con el tiempo ellos llegaron a tener inclusive acuerdo con lo que serían los pehuenches y llegaron a tomar terrenos, a robar en otros lugares como lo que fue Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, entre otros. Y ya para lo que fue 1833 aproximadamente llegaron a negociaciones donde el presidente actual de Chile de esa época indulta al último de los Pincheira a cambio por una gran parte del botín que tenían que se encontraba supuestamente en esta formación geológica. Y bueno, ahí mucha gente nos viene a visitar acá para ver si, para encontrarse, a ver si se pueden encontrar algo de parte del tesoro, así que... Ah, y todo un mito acerca de esto. Todo un mito, exactamente. Alrededor de esto. Vos sabés que una de las preguntas estábamos llegando y realmente tiene forma de castillo. Y mi pregunta, desde la ignorancia obviamente, dije, era un castillo antes, ¿no Marito y Marito de Fondo? No, Gohan, no era un castillo. Para nada. Porque realmente parece que era un castillo. O sea, cuando uno lo ve y vos decís, tiene toda la forma. Tiene esa forma. Ajá, pero eso es debido a que esto proviene también desde las formaciones volcánicas. Viste como lo que fue la nube que se tapó lo que fue Pompeya, todo eso. Esto tiene como muchas similitudes, ¿no? Pero acá actúa mucho lo que fue el paso del tiempo, la erosión de los factores climáticos, agua, viento, etc. Le dan toda esta forma particular. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Oculpes. Y sí, vamos a hablar de los castillos de Pincheira. Si bien muchos lo conocemos, otros no. Detrás de esto, de lo que vieron, hay un gran mito, hay una gran leyenda que la vamos a desarrollar en un ratito. ¿Estás en casa? ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, hacelo. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 261-300-1600. Y a través de nuestras redes sociales, arroba, canal 9, Televira, hasta nuestros reyes. Así que nos comentás de dónde nos estás mirando. También estamos en vivo en YouTube. Claro que si en este momento, en este instante, estamos en vivo, nos podés ver por YouTube y también por el 9.com. Si tu vecino no tiene tele o tu amigo o tu familiar, ya le decís a través del 9.com y a través de YouTube salimos en vivo. Ahora sí que se abra panel, señor director, cuando usted quiera, porque voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche. ¿Cómo andas, Diego Grilli? ¿Cómo le va? Acá estamos, muy bien. Lo único que me sé rápido, ¿viste? Diego Grilli, chao. Escritor de Leyendas Mendocinas. Así es, y vamos a tocar justamente una de las leyendas, como anticipaba el informe y como lo decías vos, que hablan de un tesoro. Hablan de un tesoro que fue acopiado, ¿sí? Con otras intenciones, pero que quedó oculto allí en los castillos de Pincheira. Voy a saludar a mi colega también. ¿Cuál es? Ah, ¿Alegrilli está fallando? Ahí me están acabando de comunicar. No, tranqui, 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 tranqui. Ahí viene la parte técnica. Tranquila, tranqui, tranqui. Voy a saludar a mi invitada, ¿no? También a ella. Me quedé en silencio porque el productor me estaba hablando. Le comuní con la gente. Me dijo, ojo con él. Bueno, ok. Problemas del vivo. Pero en un ratito ya vienen a arreglar esto. Voy a saludar a mi colega. Mi colega periodista que nos encontramos en Malargue. La fiesta de Malargue, ¿viste? Ella me agarró, chusmeamos un rato. Y obviamente es un honor tenerla a ella. Miriam Verdugo, periodista corresponsal de Canal 9 del sur de Malargue. La verdad que es un placer. ¿Cómo estás? Bueno, lo saludamos a todos los mendocinos. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo con vos. Y, bueno, agradecerte por visibilizar este lugar tan hermoso que tiene la provincia de Mendoza, que ocupa un montón de kilómetros de nuestra provincia. Incluso es el departamento más grande que tiene tanto para contar. Y tener este lugar en Canal 9 y no culpes a la noche es muy importante. Y para mí como periodista estar acá hablando de mi tierra también. Bien, fanática de Malargue. Así que va a ser un placer compartir con ustedes esta noche. Muy bien. Y voy a saludar también amigos de la casa. Y me encanta tenerlos. Me encanta. Trajo al otro hijo. El primer episodio trajo uno, ahora trajo al del medio, sería. Que no se pelee. Voy a saludar, obviamente, a Rublo Jofre. Él es Autoridad Malahueche, Pueblo Mapuche. Hey, may, may. Bueno, de nuevo saludarlos. Saludarlos primero que ya la semana anterior, cuando dice que venía ahora, ya vas a tener cada vez más público en Malargue seguramente. Amamos Malargue. Le mando un beso a toda la municipalidad de Malargue. Malargue que nos atendieron tan bien. Eso es gigante. Así que bueno, y también con mucha expectativa, porque primero que el tema en particular, nuestra comunidad se llama Love Malalpincheira, porque son las familias que están alrededor de lo que es ese castillo. Y también venían a compartir un poco, digamos, de esto, del detrás, de lo mucho más que tiene Malargue para comentar. Bueno, y voy a presentar a tu hijo, Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Todo bien. Mari Mari, yo soy Antonio Jofre Pingén. Buenas tardes, noches. Me llamo Antonio Jofre. Soy hijo de Gabriel. También integrante de la comunidad Malalpincheira. Y nada, muchas gracias y es un honor estar esta noche. Muchas gracias. Siempre le dije fuera de cámara y se lo digo acá, muy respetuoso a sus hijos. No, me encanta. Le digo, muy buena educación tanto de él como de su mujer. La verdad, muy amables, muy gentiles. Y qué lindo que estén acá también, representando a la comunidad Mapuche. Gracias. Gracias. Ah, está muy bien. Ya, ya, ah, pará, ¿quieres decir algo? Probé, me bajé, perdón, chicos. La gente que no vio el primer capítulo lo puede buscar en YouTube, de no culpes. Me bajé el escabeche, te digo, escabeche de chivo. Ah, sí. Sí, yo también. Me lo bajé rico ese escabeche. Le quiero contar a la gente que si ustedes van a Malargue, o lo pueden conseguir acá también o no? Sí, en algunos lugares acá hay también, en San Rafael y en la zona también. Lo rico que era el escabeche de chivo, no me lo bajé diciendo el frasco, era Goga de Tenete. No podía, no podía, la verdad que no podía. Y ahora voy a saludar también a él, a Tato Moreno, director de AR, a Juan. Ah, no lo tengo, Juan, ¿eh? No lo tengo. Juancito, ¿cómo estás? Juan Chilaca. Hola, Goga, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Bien. Juan Pim me está hablando, pero quiero decir esto a la gente, el productor me está hablando por la cucaracha, se me dificultó poder prestarle atención a Juan. Juancito, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar nuevamente con ustedes, como les decía recién, y bueno, poder conversar de cosas en Malargue siempre es un placer, ¿no? Así que bueno, estamos ahí, a la escucha. Ay, que está muy bien, ¿eh? Me encanta. Mucha repercusión, la llama Malargue, primer programa. Me ha descrito de Malargue, te digo. Gente que juega al fútbol, Goga, que bien. Ah, y me contó una historia, después la voy a leer, de Malargue. Pero me escribió mucha gente Malargue. ¿Cómo? No, que me escribió mucha gente. Juancito, no empecemos así, no empecemos el sábado así. No empecemos porque no terminamos bien, Juancito, no terminamos. Ahí está, muy bien, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a debatir y hablar acerca de estos castillos. De pincheira. Quiero, obviamente, irme un poquito al mito, después me voy a ir a la tradición, ¿no? Y también qué pasa con el pueblo mapuche, con estas tradiciones. ¿Se siente identificado o no? Diego, es, sin lugar a dudas, un lugar de mucho misterio. Allí lo vemos. Yo lo primero que dije cuando vi este castillo, dije, bueno, fue un castillo. O sea, yo dije, fue un castillo. Me dijeron, no, no fue un castillo. O sea, fue un lugar donde se escondía, pero no fue un castillo. Eso es lo que me... Exactamente. Para poder desarrollar este mito, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Este mito de los castillos de pincheira, o la historia de los hermanos pincheira, surge a partir de 1817, cuando este grupo de personas se dedican a cuatreriar, a robarle, a saquearle, a los que habitaban en estas regiones del sur de Mendoza. Los pincheiras vienen de Chile, ellos fueron instruidos por monjes franciscanos y tenían entre sus ideales que había que defender a la corona española. Eran realistas. Como en esta época, 1817, se había logrado ya la independencia de Santiago de Chile, y estaba la gobernación de O'Higgins. Bueno, en ese momento hay grupos que se empiezan a ir hacia el sur de Chile, grupos de personas que eran realistas, para refugiarse de los revolucionarios. En ese momento, estos realistas que son como desplazados, surge la historia de los hermanos pincheira, que fueron educados por estos monjes franciscanos y que se las vieron un poco negra, dado que la situación histórica y lo que estaba ocurriendo los había desplazado hacia zonas poco habitadas. Para poder desarrollar su imperio, su región, allí en el lugar, empezaron a asediar, de alguna manera, a los aborígenes, a los pueblos originarios que habitaban en el sur de Mendoza y la región de Neuquén. Y logran instalarse allí, y logran hacer una base de operaciones. Ellos logran empatizar con los pueblos originarios, con mapuches, araucanos, pehuenches, puelches, y logran formar un grupo bastante grande, que de alguna manera tenía controlada la región del sur. Pero a esto no le gustaba nada, 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 a los que gobernaban, parece entonces, la región de Chile. Se estaban tratando de establecer los límites de ambos países y era una zona de conflicto. Y los mandan a cazar a los hermanos pincheira. Juan Antonio era como el principal protagonista de toda esta historia, de todas estas impulsiones. Y en esta emboscada que le tiende el gobierno chileno, los hermanos pincheira deciden abandonar su asentamiento y alojarse justamente en estas construcciones, que si uno la ve, se da cuenta de que son habitables, porque de alguna manera parecía un castillo, un refugio, un lugar donde podían llegar a instalarse allí. Bueno, como justamente eran cuatreros, lo que hacían era robarle a las personas, lo que sucedió es que ellos acopiaron oro, joyas y todo lo que fueron como recolectando de esos asedios que hacían a las estancias. Y los, dice el mito, que lo escondieron entre medio de las rocas de las formaciones que hay allí en Castillos de Pincheira. Desde entonces está instalado el mito, mucha gente se ha acercado a buscarlo, a tratar de encontrar esto, pero también es un lugar que esconde otra historia un poco más oscura, porque estos hermanos pincheiras no eran como muy civilizados. De alguna manera tenían como actos vandálicos, se cobraban víctimas, tanto aborígenes como criollos, como gente que no creían en sus ideales. Y se comenta allí que hay varios cuerpos enterrados en los castillos de Pincheira y que justamente esos fantasmas son los que se encargan de mover este tesoro de un lugar a otro para que nunca sea encontrado. Perfecto. Miriam, un poco de lado periodístico, es lo que se habla, es lo que se rumorea. Me imagino que obviamente, siendo del lugar, habrás escuchado sobre esto y la data que tenés. ¿Verdad qué presión te puse? Claro. Bueno, justamente Castillos de Pincheira es un lugar que está muy cerquita de la ciudad. Sí, entonces está aproximadamente 27 kilómetros de la ciudad cabecera de Malargue y esto nos ha permitido a todos los malarguinos a lo largo de nuestra vida utilizar ese lugar como un lugar de acampe. Entonces, no solamente la gente que vive en alrededor, sino también los que viven en la ciudad toman este lugar como un lugar para ir, descansar, pasar un domingo. Entonces, hay escuelas, por ejemplo, que los días domingos o fines de semana decidían ir en bicicleta hasta Castillos de Pincheira y acampar allí. Y todas estas historias se han creado y se han fogoneado en estos lugares. ¿Por qué? Porque al estar ahí disponible para todos, poder acceder a él, siempre hay un lugareño que te lo cuenta. Entonces, lo escuchaba hablar y por supuesto que cada una de esas historias de que hay un tesoro escondido. Cuando éramos chicos fuimos, caminamos, lo recorrimos, anduvimos buscando. Lo cierto es que nunca encontramos nada. Nunca lo encontraron. Lamentablemente no encontramos nada. Pero eso no nos impidió seguir yendo porque el lugar tiene una energía particular por todos lados. Eso es innegable. Y no solamente la energía que tiene, sino el cielo que transmite. Y cuando subís a esas colinas que ves, o sea, a esos saltos que tiene Castillos, el paisaje es espectacular. Entonces, muchas veces también se dijo de que ese lugar estaba estratégicamente elegido para que desde allí ellos controlaban todo y podían visibilizar todo el ganado hacia abajo porque el paisaje es absoluto. Entonces, yo como Malarguina, que invito a todos los mendocinos y a toda la gente que ve este programa, hay que ir a descubrirlo y sacarse. Me parece que la duda respecto a las cosas que pasan porque no es solamente eso del tesoro escondido, sino que además aparecen luces, se escuchan voces que por lo general tienen que ver con el viento que llega a toda velocidad por esas colinas. Vos sabés que a medida que íbamos avanzando íbamos preguntando con el productor íbamos indagando. Y mucha gente también habla de los espíritus de los mismos, ¿no? Que protegen el lugar, ¿no? Por eso se escucha como voces. Así es. O se ven luces también. Mucha gente de noche ve alguna pequeña que otra luz allí. Luces y se escuchan como vos decís, o sea, que hubiera como una reunión en algún lugar. Porque no es una sola voz, son varias. Varias. Entonces, lo que hemos tenido la oportunidad de pasar algunas noches allí, estamos como más pendientes y parece que cuando estás pendiente no pasan esas cosas. Pero sí, efectivamente, durante toda mi vida he escuchado estas historias alrededor de estos majestuosos castillos. Ahí está, ¿eh? Juancito, contanos un poquito en pleno la información acerca de los Pincheiras. ¿Quién eran? Sí, mirá. Bueno, recién hacían un pequeño resumen ahí al pasar sobre el tema. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todo se inicia, ¿no? Con San Martín, la guerra de Zapa, ¿no? Desde 1815 a 1817, en donde van a haber justamente movimientos para distraer y atraer a los realistas que va a ser protagonizado por San Martín en Chile, con gente que él ya tenía contacto, ¿cierto? para ese fin. Y dentro de esas guerrillas van a nacer los Pincheiras, que eran la oposición del ejército libertador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde 1817 en adelante, una vez que son derrotados, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una vez que son derrotados los realistas, ellos huyen hacia la parte lógica, ¿no? Que es hacia el este. Cruzan la cordillera, se instalan en el norte neuquino allá por 1818, y unos años después, que quizá eso no se menciona casi nunca, van a introducirse en Malargue, pero no solamente de paso, sino para quedarse durante algunos años, ¿no? Y por eso es que el campamento, el base, diríamos, de los Pincheiras, va a ser la población, para mí la población más antigua de Malargue, que es el Manzano, y la Tapayuna. Bien. Si ustedes han visitado todos esos lugares, ven la maravilla de lugares que son y lo complejos que son. Entonces, la pasarela tiene mucho que ver para que todos aquellos que se dedican al cuatrerismo se instalen en lo que yo le llamo un contrafuerte natural, desde la pasarela hasta las blancas, y se instalen en esas inmediaciones teniendo en cuenta que para aquellos que conocemos lo que es andar en el campo y lo que es andar a caballo, tienen puntos estratégicos, pasos que podrían llegar a utilizar muy rápidamente en el caso de tener que escapar. Y un lugar neurálgico en eso, ¿por qué es la Payunia? Porque la Payunia, con su vulcanismo, hace que, aún hoy sea difícil, te imaginas llegar a algunos lugares, te imaginas para la época que estamos hablando. Entonces, bueno, todo eso va vinculando a los Pincheiras con vivir en el departamento de Matargo. Nosotros, si vamos a acotar algo con respecto a los castillos, por supuesto, no le vamos a dejar la magnificencia que tiene en ese lugar, no le vamos a necesitar eso, pero sí tenemos que tener en cuenta que Pincheiras, siendo derrotado, aún habiendo sido derrotado, contaba con más de 2.000 personas bajo su mando, que es prácticamente un ejército. Total. Mirá vos, me voy un poquito a Rulo, ¿no? Desde la perspectiva de, desde tu comunidad, ¿lo ven como héroes? Porque viste que por ahí uno puede decir, che, lo veo como héroes, o veo que la verdad que de uno de otro robaban, no por robar, sino porque justamente para sustentarse, para salvar a su pueblo. ¿Qué perspectiva tienen acerca de esta leyenda? Bueno, bien, la verdad que en un principio es como entrar en terreno fangoso, ¿no? Sí. Yo quería comentarte dos aspectos de este lugar. Nosotros, primero, que es la primera comunidad que se conforma y que solicita la personería jurídica de la cual somos parte, el loft Malal Pincheira, justamente, somos familias que vivimos alrededor y que no hemos sido parte de ese proceso de desarrollo paisajístico y turístico, justamente. De hecho, el campen se instala ahí porque lo autoriza Doña Juana Cuartario y Don Pedro Bruno Tapia que viven en el lugar que ahí te voy a comentar cuál es el verdadero tesoro que hay ahí. Eso por un lado, digamos, y esa primera comunidad, nosotros hemos hecho ceremonias, las primeras recuperaciones, ceremonias, sobre todo para calmar un montón de elementos que hay en el territorio que se desequilibran. Hemos tenido la responsabilidad durante los últimos años de ordenar eso porque, de hecho, el primer año que nosotros nos conformamos, 2008, hay una tremenda crecida del río Malarue que inundó, por ejemplo, la zona de las chacras, destapó chenques y todos los chenques son los grandes entierros. Pero no es cualquier entierro una persona que se enterró. Un chenque es un elemento en el territorio que te da un conocimiento determinado. Ahí hay un tesoro. La gente dice, en un chenque el tesoro se tiene que sacar lo que te corresponde. Si sacás más, te va mal. Y si no sacás, te va mal. Tenés que saber lo justo que tenés que sacar de ahí. Esos son los chenques. Ahí, justamente, en esos castillos, de hecho, nosotros logramos hacer en algún momento una cartelería para dar un grado de protección con la Dirección de Patrimonio y la Dirección de Recursos Naturales porque es un área protegida también, Castillo de Pincheira, que no tiene plan de manejo. Es hace muchos años. Y en ese espacio, para nosotros, es un espacio de protección. Y ahí te cuento la parte más profunda de esto, y cómo, en la continuidad del tiempo, ahí hay un collón cura, una persona de piedra. Por eso se ve la figura del indio, le dicen. Esas figuras de piedra, los collón cura, es un relato común de toda la Patagonia, que son seres que se mueven en otros tiempos, de otra manera, porque son de otra magnitud. Y él apunta a un lugar que está custodiado y está secreto, que es un malal que está del otro lado donde se juntan los ríos, que no lo vemos. Nos distrae para mirar ahí, porque arriba de ese malal, que es del otro lado, se encuentran las construcciones más antiguas y la ocupación más antigua datada por los arqueólogos y todo, pero a su vez también protegida, porque solamente a ese malal, que es el más característico y uno de los últimos lugares de resistencia ante la avanzada del ejército, hay una gran historia de uno, nos contaba un Pedro Bruno ahí, de uno de los loncos que hizo un salto, son dos malales, de un malal al otro y que tenían capacidades para saltar en grandes dimensiones, inclusive esos caballos, los caballos aucas que se llaman, que son unos caballos que tienen un pelaje que parecen plumas, se llaman los caballos aucas o caballos ñancu, porque se parecen a una águila, esos elementos, digamos, son muy interesantes poder comentarlo, porque es la otra parte de la historia que seguramente con el tiempo, cuando vayan a buscar ese tesoro, nosotros creemos que van a empezar a entender más profundamente qué tesoro hay ahí, eso que decíamos del Chen, en que el tesoro está en saber sacarlo justo de ese lugar. Ah, qué interesante todo esto, mirá que lindo, lindo como lo contás y que como uno se compenetra con la historia, muy bien contado, Rublo, la verdad. Y acaba de instalar otro mito justamente que es esta otra historia de esta magia que es como más ancestral o más antigua a los Concheiras, es como muy bueno y tiene como su raíz en los pueblos originarios, lo cual es como mucho más interesante, Finalmente los Pincheiras, uno de ellos, Pablo, que es el segundo hermano, es reconocido lonco en su instancia de resistencia y de hecho para nosotros cuando me preguntaba si son malos o buenos, en realidad había un proceso Ese es como el debate, si son buenos o malos y llanos héroes. No sé si hay buenos y malos, a mí la parte más historiográfica, yo hice un trabajo específico sobre los hermanos Pincheiras con un montón de investigación y tomé justamente a Juan Isidro Massa que es un investigador y un libro publicado por él que se llama La rebelión de los vencidos que lo publicó la Facultad de Filosofía y Letras en los 90, un poco recortado, nosotros teníamos Don Jorge Luna, de acordarse, tenía un ejemplar hecho a máquina por Juan Isidro Massa, me lo prestó un tiempo, hicimos un trabajo de investigación sobre eso y es muy interesante porque en realidad lo que estaba pasando en ese momento es como plantearte hoy día que gana uno una elección, que el otro la pierde, entonces ¿qué hay? ¿buenos? ¿hay malos? ¿hay un rive? ¿hay un boca? ¿hay una grieta? Bueno, la verdad que cuando uno mira en la historia y ve estos elementos es interesante en ese momento en ese lugar el anónimo de todo esto es el lonco, el toquí neculmán con sus dos hijos el coleto y el mulato esos personajes son los que realmente ordenaban ese territorio y con los cuales Pincheiras tenían el permiso para circular o no así que digamos hay que completarla la historia sí después hay que ir a buscar qué es lo que busca la gente en Malarue yo creo que también ahí hay una cosa importante creo que lo hablamos con tu visita cuando fuimos como la ciudad a veces nos empieza a cerrar nos empieza a cortar la posibilidad y entonces cuando vos llegas por la atracción pero después poder profundizar un poco más poder entrar y ahí realmente nosotros decimos bueno realmente ahí vamos a ser todos mendocinos y mendocinas porque empezamos a sentir todos parte de eso y que Malarue es Malarue o sea no es Malarue sino que es Malarue a lo que me refiero es todo esta historia la historia mendocina uno por ahí a veces dice ay que lejos pero bueno lo mismo pasa por ahí con San Rafael con algún otro departamento pero todas las historias tienen que ver con nuestro pueblo con nuestro origen y por eso hay que conocerlas visibilizarlas y nos encanta hoy poder hablar de Malarue nos encanta porque de verdad la cantidad de gente que no conoce todo esto la cantidad de gente que mira el programa justamente para conocer un poco más de las hermosuras que tiene Malarue de verdad vamos a la segunda parte señor director del informe especial en Malarue bueno estamos con Ramón que es dueño del camping un camping que tiene acceso a los castillos de Pincheira ¿cómo estás Ramón? hola que tal buen día y nada bienvenidos y gracias por estar acá no 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 gracias a vos por atendernos y quiero que me cuentes primero ¿cómo surge todo esto? ¿no? esto del lugar de los castillos de armar un camping también acá sí esto surge hace muchos años en 1960 parece que fue parece que fue en la prehistoria pero no pero no yo soy nacido en Malarue hijo de crianceros del caprino la invernada la invernada bueno en el campo hasta los 12 años y después salí por la vía a mochilear a hacer mochila y bueno en algún momento llegué a esta zona llegué a este lugar y empecé a construir ¿te acuerdas consciente que enfrente tenías un lugar histórico a nivel mundial? sí nunca tuve esa conciencia nunca nunca tuve porque yo estaba de este lado del río claro claro pero nunca viste algo así no no en ese momento estaba todo tapado estaba todo descubierto estaba todo bien pero no lo vi o sea nunca lo asimilé a mi proyecto ¿conocías la historia antes o te enteraste acá? no con el tiempo y lo que fui aprendiendo acá ¿qué percibiste de la gente que viene para ver estos castillos? digo me imagino que te sorprendió vos la cantidad de gente que empezó a conocer la historia y empezó a llegar al campo y también por esto sí una parte la gente llega mucho por la historia creo que buscan un poco eso la tranquilidad el salir un poco de sus cosas cotidianas cotidianas recién el productor te lo tuvo fuera de cámara si había descendientes de las pinchadiras que venían a recorrer y dijiste que sí sí hay descendientes descendientes del lado chileno y también del lado nuestro argentino del lado argentino el apellido más que nada pero los descendientes más seguros son del lado chileno te dijeron aquellos que vienen que nosotros escuchamos gente que vino acá al camping y nos dijo Goga sirvió una experiencia distinta hay una energía especial acá sí bueno se ha hablado mucho de eso y yo creo que no yo creo que lo hace el entorno más que nada no porque haya algo místico pero a mí me parece que el entorno lo hace porque tenés una gran apertura a la vista o sea para donde mires tenés muchos espacios tenés agua tenés el verde o sea que me parece que el entorno lo que hace ese tipo de cosas claro porque la gente cuando cuando llegas a ese lugar a este lugar que tiene mucho verde mucha agua no hay actividades no hay movimientos digamos rápido sos vos y el lugar y entonces ahí pueden pasar esas cosas y entre nos y digo a mí me da curiosidad saber si a la noche o en algún momento en estos tantos años que estás acá percibiste algo viviste algo sobrenatural digamos que tenía que ver con o el lugar o los castillos no no tengo que decirte que no lamentablemente no 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 bueno yo quiero preguntarte así porque digo es un lugar muy místico y por ahí pueden surgir algunas no 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 en mi caso poco creyente también pero no 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 además yo me crié en el campo yo me empapé siempre en el campo entonces nunca nunca tratar de ver cosas o no no pasa por nuestra por nuestras cabezas eso eso muy bien muchas gracias Ramón no por favor gracias a ustedes un beso un beso gigante a Ramón de verdad nos ha atendido también muy pero muy bien bueno la gente tema largo en general todos son muy cálidos muy hermosos así que le mandamos un besote gigante a todos y bueno es un camping muy lindo este yo le decía bueno antes tenía como un caminito para circular allí a los castillos bueno resulta que la creciente del río hizo que se destruya absolutamente todo ese puente entonces bueno ahora no se puede circular ni ver hay que buscar otra manera creo que hay otro camino pero bueno ¿cómo está eso Miriam? me dice el productor pregústale a Miriam en realidad en realidad todo ese río tiene diferentes lugares para poder ingresar justamente recién lo decía Rulo ¿no? es un área protegida que no está regulada entonces al no estar alambrada no necesariamente tenés que pasar por el camping para poder llegar a caminar este lugar sí obviamente como Malarguina pedirle a todas las personas que vayan a caminar o a recorrer ese lugar que no traigan nada que dejen todo así como está porque es la única forma de que siempre lo podamos disfrutar que lo cuidemos y que lo cuidemos entre todos pero sí efectivamente hay muchísimos lugares muchísimos puestos por el que podés llegar a esas colinas y a ese trekking que se hace para poder simplemente eso caminar conocer sentir la energía poder disfrutar del cielo y de ese paisaje tan hermoso que nos regala la cordillera de los Andes qué bueno esto hay que encontrar el camino no más pero siempre se puede llegar a donde quiera ser le decimos a la gente que puede recorrer que es totalmente accesible gratuito que puede sacarse fotos pero sobre todo que lo cuide punto final para esto y nos metemos a otra aventura amigos compañeros de esta noche vamos a otra aventurita que tiene que ver justamente lo presento directamente con el paso pehuenche vamos a ver historia de malones impresionante señor director cuando usted quiera ponga play bueno aboga en este momento nos encontramos en lo que es la ruta internacional 145 que está en lo que sería el paso internacional pehuenche justo en este punto donde nos encontramos estamos en la zona limítrofe acá detrás de nosotros está lo que delimita Argentina-Chile te comento que aproximadamente a unos 90 kilómetros se encuentra la localidad de Pardas Blancas de lo que es el departamento de Malarue donde se encontraban los últimos malones quienes eran perseguidos por los aborígenes mapuches que venían provenientes del lado chileno y la gente blanca que todos estos los perseguían por una cuestión más que nada con supuestamente con la idea de poblar lo que es la Patagonia Argentina pero ellos lo único que querían eran defender sus tierras todo esto es un lugar donde da prácticamente espacio a muchos valles la región del Maule del lado chileno Argentina Las Loicas ¿Qué me decían? Me decían Rulito ¿Cómo me decían? ¿Hace frío? No, frío ese lugar justo ahí donde está Lito Yo estaba tapadísimo estaba ¿Viste? Ahí estaba alguna cosa No, hay que decir que a medida que avanzamos tranqui pero después se levantó un vientito y sí fue como hizo un poquito de frío Estábamos en el límite entre Chile y Argentina es increíble si le podemos traer a la gente lo que se ve de cerca de las montañas el paisaje que tenemos acá en Mendoza vuelvo a resaltar esto porque a veces uno naturaliza Mendoza y es increíblemente bella cada vez más enamorada de mi provincia estoy y la verdad es que ese lugar no solamente nos recargó de energía sino también que hay historia cada rincón de nuestra provincia tiene una historia para contar y vamos a conocer esta la de paso pehuenche voy contigo Juancito sí bueno mira yo creo que para hablar sobre el paso pehuenche quizás hay mucho para decir pero yo tendría que tener en cuenta recién hablaba el chico que le hacía compañía y nosotros tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVIII ya prácticamente con los avances militares que se van a producir es en el momento en que ellos recién podrían decir que toman contacto con este paso que era usado por los originarios desde siempre y ese paso tiene una particularidad muy especial como dijiste que hoy en día tiene que ver con el corredor bioceánico pareciera como una a ver como decirlo una cosa muy llamativa yo hace muchos años hablaba sobre el tema de las rastrilladas no sé si ustedes saben lo que las rastrilladas tienen que ver con aquellos recorridos que se hacían tanto a pie como al caballo rastrilladas se le llama después porque cuando supuestamente el español introducido el caballo bueno los indígenas al andar con lanzas y todo eso dejaban una huella que después se podía seguir eso es lo que cuentan algunos y hay que tener en cuenta que yo siempre decía porque la mayoría de los historiadores cuando hablan del paso pehuenche y siempre que hacen historia digamos vienen desde Buenos Aires pasan a La Pampa Neuquén y cruzan hacia Chile cuando el paso directo en este caso sería prácticamente La Pampa Malargue o el sur de Mendoza cruzar el río grande hacer la zona una zona ahí al norte del Manzano que nombraba anteriormente y uno va en dirección recta hacia un embudo que le decimos nosotros de la cordillera para llegar al campanario o sea tiene mucho que ver con el hecho de cómo nuestros hermanos indígenas atravesaban todos estos lugares para poder contactarse de un lado y del otro si bien tenemos que tener muy en cuenta que quizá lo que facilitó ese trayecto como se dice siempre ha sido el cabal ajá perfecto muy bien hablamos hablamos ahí me sumo el comentario de Juan si esto de de un lado y del otro creo que desde el origen si desde el surgimiento de los pueblos originarios y estoy hablando de hace miles de años atrás está esto de que no había límites si todo era un terreno que pertenecía a personas que evolucionaron que supieron escuchar a la naturaleza que vivían en torno a la naturaleza y se fueron como diferenciando en clases a las que nosotros conocemos como pehuenches puelches digo esto porque hay una leyenda muy bonita que habla del origen del pueblo pehuenche ahí en ese lugar y habla de que justamente la impresión que ustedes tenían es un lugar muy frío muy rústico muy difícil para vivir había un asentamiento mapuche en ese lugar y con el tiempo fueron escaseando los recursos no daba para la cacería no había agua en los ríos y decidieron desplazarse hacia lugares donde se encontraron con un árbol el árbol es el denominado pehuen habla la leyenda de que su dios que corregime vos si me equivoco rulo que su nombre es en guerenche en guerenchen él había transmitido a la comunidad que se instalaran en ese lugar pero no tomaran ni comieran los frutos los frutos que no sé como se llaman como vello los piñones los piñones los piñones yo para conozco los piñones bueno que no los comieran porque eran venenosos del pehuen en momentos de escasez había un joven mapuche que estaba como luchando tratando de conseguir agua y comida para su familia y se aparece un aborigen canoso ya se lo veía con cierta dificultad para caminar y ciertos años de experiencia y le dicen transmití a tu pueblo que a partir de ahora si se pueden comer estos piñones y que eso les va a servir a ustedes para poder subsistir en esta época en que los recursos escasean el joven vuelve con esta noticia a su pueblo y comunica que se le había aparecido un anciano inmediatamente los más sabios de la comunidad reportan de que era este dios el que se le había aparecido y que había cambiado las propiedades de los piñones y ahora hirviéndolos o tostándolos sirven como comida y a estos mapuches les sirvió para poder subsistir aquellas personas que subsistieron gracias al consumo de esos piñones y que se adaptaron al lugar eran mapuches que por haberse adaptado a los pehuenes se los denominan pehuenches y es como la historia eran los mismos pueblos originarios como divididos por sectores con diferentes costumbres diferentes comidas diferentes tradiciones tradiciones que bueno eso los piñones yo los hervía me quedé con los piñones pero la verdad es que es muy nativo de Neuquera los piñones de la zona de Luminé de la zona de Villa Pehueña Luminé y yo comía piñones yo los hervía ahora es temporada marzo me dijiste piñones yo te puedo contar una historia de los piñones yo te puedo contar el visto y leyenda de los piñones te puedo contar pero bueno te has alimentado con piñones es como un poroto pero bueno lo que pasa es que nosotros cuando yo era chica y con mi familia cosechábamos piñones pero para comernos entonces nos íbamos al lugar y sacábamos de la araucaria o del pehuenes lo mismo araucaria sacábamos los piñones los hervíamos o los tostábamos y ahí comíamos los pelábamos y tuve una tarde el domingo mirando películas bueno esa costumbre de comer eso es lo que da origen al nombre del pueblo pehuenche me llevaste a ese lugar me llevaste a ese lugar y lo quería compartir con la audiencia muy bien Miriam estaba justo mirando el paisaje de este lugar del pehuenche debajo de ese hito que también ocurre una historia muy particular respecto a a nuestros vecinos chilenos ahí se realiza un encuentro no sé si te hablaron de ese encuentro que realizan los chilenos y los argentinos viste en la imagen que veíamos que hay como una fila de postes puestos bueno justamente ahí en ese lugar se genera un encuentro muy importante que es el encuentro argentino-chileno hace más de 50 años que se realiza ese encuentro con la posibilidad de hacer un intercambio porque ellos van a poder explicarlo mucho mejor que después de toda esta de cuando vivían estos pobladores allí en ese lugar siempre se usó este paso como un paso ganadero un paso que les permitía a los crianceros de un lado y del otro poder no solo transportar sus animales en búsqueda de mejores pasturas sino que además obtener diferentes cuestiones del ámbito del comercio en la actualidad eso se sigue haciendo como te digo después de hace 50 años atrás se siguen encontrando los vecinos del departamento de Malarue con los vecinos de San Clemente con la intención de poder compartir o con la intención de poder intercambiar diferentes cosas que tiene la Argentina y cosas que tiene Chile en el medio se realizan cantos es un festival donde hay un montón de artistas locales bailan la cueca juegan a juegos tradicionales porque Malarue tiene algo también muy particular que es que tiene la cueca malarguina que pueden haber escuchado entonces se genera en ese lugar durante 3 días un encuentro donde se unen las dos comunidades de Argentina y de Chile ese evento se realiza por lo general en el mes de febrero y más de una vez ha habido un temporal porque en la cordillera independientemente del verano o del invierno si el cerro campanario está nublado seguramente puede haber una tormenta así que han habido veces incluso donde han habido tormentas durante el encuentro dos metros de nieve han podido estar ahí y en ese lugar que vemos que hoy lo transitamos pueden en este invierno hubieron aproximadamente 6 metros de acumulación de nieve también hermoso yo si me dejaban en la tarde me iba a la montaña yo subía 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 no llegaba nunca tenés una cascadita también ahí en ese lugar yo dije claro pero yo subía porque bueno me copé yo dije voy a llegar ahí dije un punto pero ese punto se me hacía más lejos y más lejos y más lejos otro aprendizaje una cosa es subir otra es bajar y la montaña te engaña la montaña te engaña y por allí se habla siempre de un mito que hay una ciudad perdida ¿a dónde? es muy cerquita interesante poder contarlo a mí me parecía que estaba bueno no sé mecharlo un poco en esa zona más allá de contar un poco que la tradición digamos el caso de mi padre por ejemplo que ya falleció y que a esta altura tendría más de 100 años si estuviera vivo este mi padre tenía los dos documentos del lado de Chile y del lado de Argentina porque cuando él era en 1919 y en realidad había sido anotado en los dos lados con su hermano que se llevaban varios años pero eran anotados como mellizos porque en esa zona no había digamos no estaba la frontera definida en esos tiempos y de hecho ellos cuando eran chiquitos hay una forma tradicional que ahora no se usa porque justamente por todos los avances se mandaban a dos niños o sea un niño y una niña adelante de toda la digamos de todo lo que sería la corrida de mulares y de animales le llamaban maruchos le decían y mi padre a los cuatro años era una costumbre cuando son niños te llevaban del lado de Chile ahí aprendías las primeras letras las primeras costumbres y después volvías para este lado eso pasaba mucho y por eso lo que cuenta Miriam y ahí les cuento lo de la ciudad eso era muy común hasta que en un momento aparecieron los dos estados más firmemente y empezaron a discutir cuál era la frontera y en un momento determinado hubo principio de guerra entre Chile y Argentina y se hicieron explosiones en las montañas para que no se juntara la gente y ahí la gente obstinadamente se reunió y por eso el paz digamos ese encuentro argentino-chiliano tiene la mística de que la gente persistió en su encuentro a pesar de que habían inclusive gobiernos dictatoriales que podían promoverle alguna cuestión y en esa zona después seguramente será parte de otra visita tienen que ir a conocer esa ciudad perdida porque es un lugar que es natural así no es muy accesible directamente tenés que entrar por otras vías pero es como si fuera una ciudad pero una ciudad así con edificios con callejones y lo que dicen que los primeros exploradores conquistadores españoles que venían detrás del oro y buscaban la ciudad de los Césares decían que esa era la ciudad de los Césares y que tiene una entrada así mágica para poder llegar y encontrar el oro que hay ahí o sea un día es otro recorrido hay que ir para allá tengo que volver yo dije que iba a volver igual te vamos llevando todo el tiempo si vamos al último informe especial ustedes que están en casa comuniquense con nosotros a través de nuestro whatsapp 261-300-1600 y a través de nuestra red social arroba canal 9 tele vive está nuestro reel último informe especial disfrutalo pero bueno arrancamos con esto que empecé con el sonido con este instrumento contanos para qué sirve esto esto es un kultrum es uno de los de los instrumentos más antiguos es circular porque esto es el wall mapu o el territorio la tierra por eso tiene la parte redonda porque acá arriba también está otra parte redonda que hace a la circularidad esto que está acá es donde estaríamos nosotros donde está el che donde están las personas y esto tiene está dividido en cuatro porque son las distintas estaciones la primavera el verano el otoño y el invierno eso en Mapudungún es si empezamos nosotros empezamos siempre por invierno es Puken después nos vamos por el Peún que es la primavera el Wallún el verano y el Rumú que es el otoño y acá si ustedes ven van a entender también de que están los cuatro puntos cardinales el Picún Mapu el Willy Mapu el Puel Mapu y el Gulu Mapu que serían los territorios los distintos puntos cardinales y acá nos ubicamos esto es este este instrumento se usa en las ceremonias Mapuche para es central porque refleja el sonido esto es netamente corazón netamente impulso y netamente danza y y lo que hace esto al meternos en el en el territorio y ponernos nos eleva a los elementos del Walmapu esto que ven acá son dos luceros esto que ven acá es el sol que lo ven con una figura casi de una persona y esto es la luna esto es Quillén Antú Wanguelen y Unielfi el lucero de la mañana el lucero de la tarde la luna Quillén y Antú el sol esto podemos pasar un rato más contando historias y leyendas de cómo los luceros y la historia de amor entre Quillén y Antú y el sol y la luna y cuándo se encuentran y qué es lo que hacen esto esto que refleja el cultrún es el ordenamiento en el territorio por eso cuando suena y te lleva el corazón y te lleva la danza y te lleva la expresión se convierte digamos en el en el instrumento central casi después hay más elementos que hacen a la danza al purún al cantún al canto pero bueno yo quería que nos acompañamos con esto porque es parte arrancamos con esto y bueno tiene un color en particular porque es de cuero pero también esto es importantísimo es refleja la luz las culturas de los pueblos indígenas son culturas de la luz son culturas del sol de la luz de la luna como luz por eso cuando hay oscuridad hay elementos negativos dando vuelta y hay que saber confrontar con esos elementos negativos porque también nos dan lecciones de vida pero lo más importante es entender que esto se toca a la mañana temprano que tiene un rol determinado y que se convoca a fuerzas digamos eso es más de la espiritualidad bueno muchísimas gracias gracias por abrir tu corazón por contarnos todo y bueno invitamos a todos los mendocinos que nos están mirando a que conozcan este lugar tan pero tan lindo de Mararco hermoso vamos al corte ya venimos ahí está ahí se termina el programa no quiero que se termine el programa pero se termina se termina este episodio y ya mañana vamos a hablar por última vez de Mararco en esta primera etapa porque va a haber muchas más etapas por ahora mañana al término de Gran Hermano vamos a estar así que atento amé conocerlos amo conocer más lugares de nuestra provincia veo que me trabe a ir medio así que muchísimas gracias gracias muchísimas gracias Miriam Verdugo muchísimas gracias a vos primero por visitarnos y por interesarte por estas historias que merecen ser contadas a todos los mendocinos a todos los que disfrutan de este programa y por supuesto el gran compromiso y responsabilidad que le ha puesto toda la producción para poder contar estas historias es muy importante así que gracias muchísimas gracias Rula gracias a ustedes siempre un saludo a toda la gente del territorio que nos está viendo sabés que ahí están atentos y bueno nada a disposición a disposición siempre ya vamos a ir con más tiempo gracias Antonita gracias por invitarnos y lo mismo que Miriam muchas gracias por interesarnos por interesarte en Malargue y que el resto de la provincia de Mendoza se entere de que Malargue es otro lugar importante y no solamente la parte sur de Mendoza tiene cara de bueno Antonito bueno el niño ojalá así sea mi hermano y Viguito gracias nos vemos mañana nos vemos mañana Juancito de mi corazón usted que está allá en Malargue en esa tierra que casi voy a ser madrina gracias Juancito bueno muchísimas gracias nuevamente y bueno siempre parece como una no sé si una coincidencia o qué yo el otro día decía que yo soy descendiente de Pehuenche no Mapuche y por ahí siempre terminamos lo mismo terminamos hablando de los Pehuenches así que bueno un placer para mí y nos vemos en cualquier momento chau Juancito en mi corazón a usted que está en casa muchísimas gracias por acompañarnos este hermoso sábado recuerden mañana el término de Gran Hermano se viene la segunda parte la última parte de Malargue Transhumancia y también vamos a hablar de la dictadura militar hablan ellas no te lo pierdas chau hasta mañana